¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Mermail y de Atlantean. Esto se va a tratar del video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, si lo que están buscando es mucha más información alrededor de estos arquetipos, pero sobre todo, mejores construcciones y demostraciones de qué es capaz el arquetipo, el híbrido, les recomiendo ampliamente que revisen el canal de Shire Yu-Gi-Oh. Es un canal en idioma inglés, pero si esto no acaba siendo una barrera, es impresionante lo que pueda acabar haciendo con esta estrategia. Muestra combos con casi cualquier estrategia de atributo de agua y es un canal que vale mucho la pena seguir. Pero en tiempos recientes, la cobertura que ha hecho al híbrido de Mermail y Atlantean es impresionante y vale mucho la pena echarle un vistazo. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Gracias a personas como el señor Fernando Achicanoy, el señor Juan Cruz Ávila, Don Bambino 100 y Rolo CR, es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos sigan. Mermail y Atlantean como tal son arquetipos diferentes. No obstante, estos siempre han trabajado en conjunto y, de hecho, las nuevas cartas de soporte de Rage of the Beast, razón por la cual estamos haciendo este video, dejan esto muy en claro. Primero por la parte de Atlantean, técnicamente hicieron su debut en Phantom Darkness en 2008 a través de un monstruo de vainilla. No obstante, no fue hasta 2012 a través del producto Structure Deck, Realm of the Sea Emperor, que este arquetipo se puede considerar como uno, entregando muchas más piezas y efectos. Los Atlantean son monstruos de agua de tipo Sea Serpent que van a tener efectos que se activarán cuando son enviados al cementerio como costo para poder estar activando algún efecto de monstruo de atributo de agua. Por la parte de los Mermail, aparecen también en 2012 unos meses después a través del producto Abyss Rising. Son monstruos que también son de atributo de agua y de tipos Aqua, Fish y Sea Serpent. Los Mermail se concentran en estar enviando al cementerio como costo, monstruos de atributo de agua para poder estar llevando a cabo sus efectos, dependiendo de qué monstruo es desde dónde van a estar enviando estos monstruos y también qué cantidad de ellos. Y estos están orientados a la invocación de XIV. También por la parte de los Mermail tienen un subarquetipo llamado Abyss con un guión. Esto es importante para que no se acaben confundiendo o relacionando algunas otras temáticas de Abyss como de Burning Abyss. Estas acaban siendo cartas de magia y trampa que mejoran un tanto el uso del arquetipo. El conjunto de los dos arquetipos los convierte en increíbles aliados. Por la parte de Mermail vamos a estar enviando como costo monstruos al cementerio para poder estar activando todos nuestros efectos. Y por la parte de los Atlantean, cuando esto se lleva a cabo, vamos a poder estar generando ventaja. Así que los costos de los Mermail a través de las cartas Atlantean se acaban convirtiendo en ventaja y seguir jugando. El estilo de juego del deck es de combo y de Swarm. La idea es el poder estar utilizando la mayor cantidad de recursos de monstruos de atributo de agua para poder estar llevando el juego. Sea que estamos yendo primero para poder presentar campos de control que no dejen jugar al oponente considerando cuánto pueden hacer. O si estamos yendo segundo, el incluso aprovechar costos que se pueden convertir en efectos beneficiosos para nosotros. Efectos contra el oponente y que le podamos pasar encima al rival. Pero dependerá por completo de su construcción. Vamos a revisar todas sus cartas. Efecto, importancia, razones y ratios. Muchos efectos no son una vez por turno. Por ello haremos hincapié para los que sí lo sean. El primer monstruo es el Atlantean Bikeman. No tiene uso, solamente es un Atlantean por nombre. De nivel 1 solo tenemos al Neptavis de Atlantean Prince, que permite enviar un Atlantean del deck al cementerio para añadir otra carta Atlantean del deck a la mano. El monstruo del deck se envía por costo, aspecto que mencionamos que es idóneo para las cartas Mermel. También si es enviada al cementerio para activar un efecto de un monstruo de agua, seleccionamos un Atlantean en nuestro cementerio y lo invocamos al campo. Esta es una de las cartas más importantes y potentes del deck. Busca, envía por costo y revive. Todo alrededor de los Atlantean. Estas son características que siempre queremos hacer y usar, y hasta con efecto negado, el costo nos generará ventaja no importa qué. Es el objetivo principal a usar en básicamente cualquier punto y hasta combo de una carta idónea del deck. Se le ve siempre a 3 copias. De nivel 2 solamente tenemos al Atlantean Heavy Infantry. En campo y en la main phase permite invocar un monstruo Sea Serpent de nivel 4 o inferior de forma adicional a la invocación por turno. Y cuando es enviada al cementerio como costo para un monstruo de agua, seleccionamos una carta boca arriba del oponente para destruir. Esta es la forma en la cual el deck se quiere, idóneamente, meter con el plan de juego del oponente. Mucho de lo que veremos con estos dos temas es el mitigar costos y en el proceso obtener ventaja. Heavy Infantry y su compañero en crimen Marksman que veremos más adelante se encargan de esto. Y el no ser una vez por turno le pueden hacer un efecto tan potente como de otros decks de Insector o de Spiral. Dicho esto, necesitamos que el rival tenga cartas boca arriba, por lo que yendo primero no tiene valor. Aun con esto, es una carta Atlantean necesaria para jugar y su efecto en campo es decente. Si acaso se lleva una copia. Aunque construcciones para ir segundo o como side deck, no sería difícil encontrar la segunda y hasta la tercera copia. Luego tenemos monstruos de nivel 3. Todos los monstruos que mencionaremos son monstruos tipo Aqua, excepto los monstruos Atlantean, que todos son Sea Serpent. Primero tenemos de nuevo soporte Alavis Reint de Atlantean Spirit, que siempre es tratada como una carta Mermail, dándole el máximo uso para buscar y usar. Permite tributarla desde la mano junto con otro monstruo Mermail o Atlantean, sea en mano o campo, para tomar un monstruo de nivel 7 de los tipos de deck para añadirlo a la mano o invocarlo de forma especial, pero pone la restricción de no poder invocar monstruos desde el extra deck el resto del turno excepto monstruos de agua. Esto es gigantesco de poder tener una jugada que no dependiera de cartas de niveles más altos o que la invocación normal pase. También, un problema que el deck tenía antes de ciertas cartas, es que necesitábamos que algunas en campo se fueran al cementerio, pero solo usarlas como material de Link o Exit rara vez daba un buen valor. Esto permite que se puedan aprovechar y lo que obtenemos, sea por la flexibilidad de tipos, nombres y hasta si lo ponemos en el campo o mano, nos ayuda a tener complementos idóneos. Tiene otro efecto pero solo para el torno del rival, que como efecto rápido la removemos de cementerio y descartamos una carta al cementerio para robar una carta. Esta, dependiendo de que tan bien acomoden su deck, puede ser o una forma de poder robar una carta en la posibilidad de poder encontrar más recursos, o hasta como dar la mano para poder enviar algo como Heavy Infantry o Marksman y seguir metiéndonos con el rival. Todo en esta carta es una locura. No obstante, a diferencia de Neptavist, no es una carta que haga todo en solitario, y lo que mandamos y la carta en mano debe de prepararse para aprovecharla como se debe. Y si hacía falta decirlo, por ser una carta nueva y que conecta tantos elementos, son efectos una vez por turno. Por ello, aún siendo un gran efecto, no sube usualmente a números máximos. Hay buenas lógicas de por qué verla a una, dos o hasta tres copias, y dependerá mucho de ese enfoque y construcción. La constante es que es una carta esencial que se debe de llevar. El Atlantean Attack Squad gana 800 de ataque siempre y cuando tengamos otro monstruo de los tres tipos del tema fuera de esta carta. Es una carta pésima, ya no tiene ni uso ni valor. El Atlantean Marksman, cuando hace daño al oponente por batalla, invocamos otro Atlantean de nivel 4 o inferior Sea Serpent desde el deck al campo. Y, similar a Heavy Infantry, enviada por costo al cementerio, seleccionamos una carta boca abajo del oponente y la destruimos. El efecto en campo es útil, pero para la batalla será difícil que podamos aprovecharla. Es mucho mejor con su segundo efecto, pero, sin formas rápidas de poder acceder a este y más que el juego evolucionado mucho dejando atrás magias y trampas, es difícil obtener su valor. Tiene casi todas las mismas consideraciones de Heavy Infantry sobre usarla yendo primero o como una opción de side deck, aunque incluso con esto, muchos jugadores deciden no llevarlo. El Legendary Atlantean Tridon permite tributarlo con otro Sea Serpent para poder invocar al Poseidra de Atlantean Dragon desde la mano o deck y los monstruos del oponente pierden 300 puntos de ataque. Esta era una buena forma de poder poner al anterior monstruo jefe en circulación, pero, ya que jamás fue una carta espectacular y mucho menos útil, la carta envejeció muy mal respecto a su efecto, a qué está ligado y su pago. Por ello tampoco se lleva. Mermaid Shadow Bodyguards también es del nuevo soporte, y similar a lo dicho con la Abyss Rain, este en su lugar siempre es tratada como una carta Atlantean. En campo permite tirar una carta de la mano al cementerio para hacer que todos los monstruos que controlamos actualmente se vuelvan de nivel 7 hasta terminar el turno. Esto es increíble para poder facilitar la invocación de los monstruos de XI más potentes. Previo a esto, el poner los monstruos necesarios en campo, si bien tenía muchas formas de lograrlo, en ocasiones requerían manos muy precisas de hacer, y esto facilita demasiado incluso invocar múltiples. Su otro efecto es que cuando es enviada al cementerio como costo para un monstruo de agua, permite invocar de forma especial un monstruo Mermel o Atlantean de nivel 4 o inferior del deck al campo, pero pone la restricción de no poder invocar desde el extra deck excepto monstruos de agua después del uso. Esto no hace diferencia en el deck hogar, y lo que es más, nos pondrá en campo las mejores piezas que necesitaremos. Por ahora solo hemos mencionado a Neptavis, pero conforme avancemos estaremos mencionando como hay muchas cartas que una vez usados dichos nombres, seguirán generando ventaja. Y, similar a lo dicho con Avis Rhyne, también sus efectos son una vez por turno. Bodyguards es una locura de carta, es lo que le hacía falta al deck que aún en los costos siguiéramos acomodando recursos y más importante aún, poner en campo algo que necesitaremos. Este sí se lleva 3 copias en la mayoría de listas, no es difícil reducirlo a 2 por cuestiones de eficiencia, pero será muy difícil que encuentren una situación en la que no quieran ver esta carta. Mermel Avis Dying, cuando se añada la mano desde el deck al cementerio y tenemos un Mermel en campo, se puede invocar de forma especial, y cuando es invocada por un efecto de un Mermel, permite seleccionar un Mermel de nivel 3 o inferior en cementerio para invocarlo de forma especial. Esta era una carta un tanto compleja de aprovechar. Poner un cuerpo adicional y extender son en realidad efectos fantásticos, pero hacer funcionar la carta o que simplemente resuelva, se siente más como una jugada de ganar más que algo necesario. La mayoría de jugadores no la lleva. Mermel Avis Gunt, cuando es descartada al cementerio, seleccionamos un monstruo Mermel en nuestro cementerio, excepto otra copia de esta misma para invocar ese monstruo al campo. Este es útil debido a las capacidades de búsqueda del deck, es muy sencillo usarla como costo para luego extender otro nombre, y, sea un efecto que no hemos usado un, un nivel, un tipo, puede acomodar recursos interesantes. Al tener la limitación de una vez por turno, no hace falta llevar múltiples copias y solamente se lleva una. Mermel Avis Gilt, si es enviada al cementerio, invocamos un Mermel desde nuestra mano, excepto otra copia de esta misma. Efecto útil, pero que con las nuevas capacidades del deck, extender desde la mano, si bien todavía es bueno, es incómodo contra lo que puede dar Bodyguards. Tampoco se lleva. Mermel Avis Lint, si es destruida en campo y enviada al cementerio, invoca otro Mermel desde el deck. Esta era una carta mucho más usada, sea que provocamos nosotros el efecto o lo hace el rival. Era de forma efectiva copias adicionales de monstruos importantes como Neptavis. Esta ha quedado muy atrás por usar la batalla. Depender de algo para destruir y más, así que la mayoría no la lleva, aunque su valor sigue estando allí. Mermel Avis Nerey, como un efecto rápido, permite descartarla para seleccionar un monstruo de atributo de agua que controlamos. Destruimos otro monstruo de agua en mano o campo y de hacerlo, el monstruo seleccionado gana ataque y defensa del monstruo destruido hasta el final del turno. Esto está pensado tanto para ganar más ataque y para activar rápido el efecto de la recién mencionada Avis Lint. También si se va del campo al cementerio, permite robar y tirar una carta. Técnicamente esta sigue siendo una buena forma de terminar los juegos y lo que mueve, requiere y acomoda es bueno, pero es muy similar a Avis Dyn. Para usarla y lograrlo ya se siente como solo una jugada de ganar más, por ello la gran mayoría no la lleva. Y por último de este nivel tenemos a la Mermel Avisocea, que seleccionamos un Mermel en nuestro control para invocar cualquier cantidad de monstruos Mermel de nivel 4 o inferior desde el deck, cuya suma de niveles totales sean igual o menor al del monstruo seleccionado y luego enviamos al monstruo al cementerio. Esta es técnicamente una gran forma de poder intercambiar recursos ya usados por mucha presencia en campo, y de esta hay algunas consideraciones. Si se enfocan en poder tener tantos cuerpos como sea posible para jugar, esta sería una carta con mucho valor, pero si optan por usar más las cartas que son más populares y potentes para el atributo de agua, no tendría mucho uso. La gran mayoría no la lleva, pero consideren la potencia que les puede dar. De nivel 4, similar a lo dicho para los niveles 3, todos los monstruos van a ser de tipo Fish, excepto los Atlantean, que de nuevo son Sea Serpent. Primero tenemos la mejor carta del deck, este es el Atlantean Dragoons. Todos los monstruos de nivel 3 o inferior Sea Serpent pueden atacar directamente, y, si es enviado al cementerio como costo para un monstruo de agua, añadimos un monstruo Sea Serpent desde nuestro deck a nuestra mano, excepto otra copia de este mismo, y, no es una vez por turno. Esto es lo que le ha permitido que el deck, aun con uno de los costos más altos y atroces, pueda convertir esto en ventaja. No solo esto, añadir a la mano permite estar acomodando lo que sea que necesitemos. Por ahora, hemos mencionado algunas cartas como Abyss Rhyne o Neptavis, pero cuando veamos los monstruos de niveles altos, veremos como esta es la carta que lo hace todo. Le suma mucho también que algunas cartas como Abyss Gunt, activan en acción específica, como Descartar, pero Dragoons lo hace por costo de cualquier forma y lugar, lo que le da un potencial increíble de como puede usarse y generar ventaja. Esta carta es tan potente que estuvo en ambos lados del juego limitada para reducir el potencial del deck, y si en algún punto la estrategia pudiera ser problemática de nuevo, esta sería la carta Perseguir. Es increíble que este tipo de carta existe, y por ende, se tiene que utilizar siempre a números máximos. Mermail Abyslung, el oponente no puede seleccionar a monstruos de atributo de agua para atacar, menos esta carta, y todos los monstruos del atributo de agua en nuestro control ganan 300 puntos de ataque. Efecto risible comparándolo a lo malo que es el Attack Squad, no se lleva. Mermail Abysmander permite removerla de cementerio para activar uno de dos efectos, que todos los monstruos Mermail en nuestro control actualmente incrementen su nivel por uno, o el otro efecto que hace exactamente lo mismo, pero por dos niveles. Este efecto tiene mucha repercusión y profundidad. En los planes de juego más populares es una carta inútil que no genera ventaja por costo o en campo, y que solamente tiene efecto en cementerio y con mucha presencia y preparación. No obstante, si esta se puede combinar con algo como Abyssosia, se convertiría en una forma de tener muchos monstruos de cierto nivel, y, por complementos obvios a usar, esto se podría convertir en ventaja masiva. Así que, similar a las cartas que hemos hecho las notas con ellas, si bien no son las más populares, no son de ninguna forma cartas malas, y se pueden volver espectaculares si es que se combinan bien y tienen la construcción adecuada. Mermail Abysnose, cuando destruye un monstruo del oponente por batalla y lo manda al cementerio, permite descartar un monstruo de agua al cementerio para invocar un monstruo Mermail de forma especial del deck al campo en modo de defensa. Esto es muy similar a lo que dijimos con Marksman, solo que un tanto más contenido y con requerimiento. Desafortunadamente, no hay buenas formas ni combos para aprovechar, así que esta también es de las cartas que peor ha envejecido. Mermail Abyspike, en invocación normal o especial, descartamos un monstruo de agua al cementerio para añadir un monstruo de agua de nivel 3 del deck a la mano, y solo podemos usar este efecto una vez por turno. Esta es de forma peculiar de las mejores cartas que tenemos ahora en el deck. Buscar monstruos de nivel 3 considerando el abanico de opciones que mencionamos, darían para poder obtener usualmente lo que necesitemos entre las líneas de Bodyguards de Abyss Rain, y el costo, momento de invocación y activación es bastante flexible, ayudándonos mucho a cómo se puede usar. Esta se ve en trono y dos copias porque hay muchos buenos y útiles momentos para invocar, acomodar y hasta hacer un cuerpo para más jugadas. Y por último de este nivel tenemos al Abisturg, en invocación normal o especial descartamos monstruos de agua al cementerio para seleccionar un monstruo de agua de nivel 3 o inferior en cementerio para añadirlo a nuestra mano. Esto es casi lo mismo que el recién mencionado Abyspike, pero recuperar no tiene mucho sentido, mucho más porque las mejores cartas escapan al nivel o simplemente no harían mucha diferencia. Por ello, la gran mayoría no la lleva. De niveles 7, primero tenemos tres monstruos Mermail que comparten el siguiente efecto. Podemos descartar y dependiendo cuál sea el nombre, uno, dos o tres monstruos de agua al cementerio. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Estos son costos muy altos, no obstante ya revisamos todas las cartas que querríamos estar usando para poder invocar estos, y entre que algunos efectos son obligatorios o el poder construir cadenas, esto generaría ventaja masiva o disparar muchos efectos de un momento a otro, por lo que su uso dependerá de qué es lo que se proyecta hacer cada jugador con estos. Revisando lo que hace cada uno, primero tenemos a Mermail Avistius de tipo Aqua, pidiendo solamente descartar un monstruo. Cuando es invocado de esta forma, permite añadir un monstruo Mermail de nivel 4 o inferior del deck a la mano, y es un efecto una vez por turno. Este de forma consistente es el más útil y que más se ve, y es lógico. Por solamente un monstruo, pone un monstruo de consideración en campo, y hasta nos puede buscar cartas importantes para el deck. Vale la pena recordar, y esto será relevante para los demás monstruos de este nivel, que Avistrine también puede invocarlos y o añadirlos a la mano, por lo que tenemos múltiples formas de poder acomodar la mano y las jugadas. Es un excelente recurso, sea para provocar efectos, poner daño y todo el combo que quiere y busca hacer el deck. Sus números varían mucho, pero la mayoría de jugadores lo llevan entre 2 y 3 copias. Mermail Avismégalo es de tipo Sea Serpent y se invoca tirando 2 monstruos de agua. En invocación nos añadimos una magia o trampa Beast del deck a la mano. No las hemos visto, pero son cartas que mejoran tanto las capacidades de batalla, dan negaciones y hasta hacen más resistentes los campos. También permite tributar otro monstruo de agua en modo de ataque como costo para poder hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla. Esto sumado a algunos de los elementos más mencionados, o hasta para por costo enviar otros recursos que nos generarán ventaja al cementerio, es del por qué es tan importante. Avismégalo ha tenido una evolución interesante en el respecto de que es un muy buen recurso cuando se dan las circunstancias para aprovechar, pero, sea que muchos han dejado atrás las cartas a Beast, que hay más formas de buscarlos o que muchos combos no requieren esta a menos que sean pasos muy específicos, es de por qué tanta variación. La mayoría de ocasiones se lleva, pero a muchos menos números por lo dicho con Avistius. El promedio ronde en una copia. Avistleaf es de tipo Sea Serpent y pide 3 monstruos de agua. Cuando se invoca de esta forma permite seleccionar una magia o trampa a Beast en nuestro cementerio para recuperarla a la mano, y permite tributar otro Mermail en ataque para enviar una carta aleatoria en la mano del oponente al cementerio, pero solo podemos usar este efecto una vez por turno. Avistleaf es, por obviedad, mucho menos usado que Avismégalo. Su pago es interesante considerando que los decks de agua muchas veces tienen formas de poder meterse con la mano y este efecto suma a ello. No obstante, los campos usualmente acaban siendo tan potentes que es difícil necesitar esta carta. La gran mayoría no la lleva, pero si se orientan al castigo a la mano del rival, este es en definitiva un recurso que querrán usar. Y por último tenemos al Mermail Abysbaline, es de tipo Aqua, que tiene un efecto similar, pero en vez de pedir solo monstruos de agua, pide 4 monstruos Mermail, haciéndolo mucho más problemático, ya que los Mermail fuera de algunos específicos no tienen tanto valor como lo hacen los Atlantean. En invocación de esta forma seleccionamos cartas que el oponente controla igual y hasta el número de monstruos Mermail en nuestro cementerio, gana 500 puntos de ataque y destruimos esos blancos. El pago puede ser muy alto y atractivo, pero la posibilidad de que este pueda pasar o acomodar la mano para ello se hace complejo. También permite tributar otro monstruo Mermail en ataque para que si pelea con un monstruo en defensa, lo destruya, lo que es un pago muy fuera de lugar para semejante inversión. Abysbaline no se utiliza, es un costo demasiado alto específico y poco práctico para usar, mucho menos con su nuevo soporte que le permite tener mucha mejor interacción con el oponente. Y el último monstruo de main deck es el Poseidra de Atlantean Dragon, que permite tributar 3 monstruos de nivel 3 o menos para invocarlo de mano a cementerio. Haciéndolo, regresamos todas las magias y trampas del campo a la mano y si 3 o más cartas regresaron a nuestra mano por este efecto, todos los monstruos del oponente pierden 300 de ataque por cada uno. Este es el monstruo que invocaba el explicado Tridon. El requerimiento y pago es demasiado bajo, no tuvo uso en su momento y hoy en día tampoco lo tiene, aunque el deck ahora tiene mucha facilidad para poder poner todos los requerimientos en línea para poder invocar. Para el extra deck primero vamos con los exis. La primera es Mermel Abistrite. Es un monstruo Sea Serpent que pide 3 monstruos de nivel 3. Y como efecto rápido, cuando el oponente selecciona exactamente un monstruo Mermel boca arriba que controlamos para atacar o con un efecto de magia o trampa que pudiera seleccionar a esta carta, excepto en el Damage Step, le quitamos un material y el ataque o efecto ahora se dirige a esta carta. Considerando sus 2.800 puntos de defensa, este era idóneamente un muro para el deck, pero jamás llegó a tener buen valor. Su otro efecto incluso no tenía un buen pago, que siendo destruida permitía seleccionar un monstruo Mermel en cementerio por invocarlo al campo. Este era de forma mucho más constante una forma de obtener valor de monstruos que se hubieran quedado en campo. También hay que recordar que la mecánica de Link apareció muy tarde en la vida de este deck, así que no es como que pudiera usarse de mejor forma. Hoy en día su nuevo monstruo de exilio permite ser más útil, pero es una carta opcional por completo. El siguiente es el Mermel Abistgayos, de rango 7, que pide 2 monstruos de nivel 7 de atributo de agua. Esto explicaría por qué le enfoca a los monstruos de nivel 7 en el pasado y razón del efecto de Bodyguards. Mientras esta carta boca arriba tiene un material de exilio, monstruos de nivel 5 superior no pueden atacar. Este es un efecto muy peculiar, al inicio era una forma de poder evitar que el oponente pudiera meterse con nuestros recursos, pero mucho más tarde se volvió en un efecto que nos podía llegar a afectar a nosotros y sus capacidades de beatdown. Su otro efecto era el que hacía un buen recurso, ya que como efecto rápido y una vez por turno permite quitarle un material para negar los efectos de todos los monstruos boca arriba que el oponente controla con ataque inferior al de esta carta hasta el final del turno. Esto podía ser desde una negación singular hasta apagar campos enteros. Con su estadística de ataque natural y los efectos de las cartas a Vis se hacía difícil de frenar este y encima es una vez por copia, no por turno, por lo que si llegáramos a tener múltiples de estos usaremos mejor su alcance. Abistgayos sigue siendo una de las mejores piezas del deck, suela que ahora tiene mejores formas de invocarse, usarse y hasta de quitarse en campo. Su uso se ve entre una y dos copias. El último EXI es del nuevo soporte, este es el Poseidra Beast de Atlantean Dragon Deity. Es un monstruo de rango 7 tipo Sea Serpent que pide 3 monstruos de nivel 7, aunque también se puede invocar usando un monstruo Mermail o Atlantean de EXI que controlamos como material y transferimos sus materiales. Esto hace que tanto Abistrite y Abistgayos se puedan mejorar o incluso quitar de campo. Abistrite pide muchos materiales y esto haría que este tuviera muchos materiales para usar, mientras que Abistgayos, si por su efecto de no permitir atacar es algo que nos acaba afectando, esto nos puede ayudar mucho. Una vez por turno permite quitarle dos materiales y enviar un monstruo de agua de la mano al cementerio para regresar hasta 3 cartas que el oponente controla a su mano. Y esto tiene mucha repercusión. Si bien el costo es un tanto alto, todo en este deck son costos para poder aprovechar, así que lo vamos a mitigar o aprovechar. Su efecto no selecciona, y regresar a la mano es de las mejores interacciones que hay en el juego, así que todo en esto es bueno. Por último, si fue invocado por Exii y se va al cementerio sin importar la forma, permite descartar una carta al cementerio como costo para invocar tres monstruos de nivel estrés o inferior de los tipos de Mermaid, Atlantean, De Mano y o Cementerio. Esto generaría un pequeño bucle o forma de poder generar ventaja masiva. Se puede ir por acción del rival o como material de Link, y tendríamos tantos recursos en campo que podemos activar otra vez sus efectos, recuperar nombres para costos y mucho más. Es una increíble mejora y complemento a lo que hace el deck. Susu se ve en trono y dos copias. Dependerá si lo usan como un punto intermedio o como un monstruo jefe para decidir el número. Para los Links, primero tenemos a Mermaid y la Visalacia. Es un monstruo Sea Serpent de Link 2 que pide dos monstruos de los tipos del tema. Monstruos a los que esta carta apunta ganan 500 puntos de ataque y defensa. Esto puede servir tanto para mejorar el beatdown u obligar a que se deshagan primero de esta carta. En el turno del rival, como efecto rápido, permite enviar una carta al cementerio como costo para añadir un monstruo Mermaid del deck a la mano, y esto es para poder buscarnos recursos para el siguiente turno, aunque se uniría a otras cartas y efectos para obtener más efectos y ventaja. Lo otro es que si en posesión de su dueño es destruida por el oponente, enviamos un monstruo de agua del deck al cementerio y seleccionamos un monstruo de agua en cementerio para invocarlo de forma especial. Esto es para obtener valor, no importa qué. El deck brilla más cuando se está yendo segundo, pero yendo primero depende de configuraciones específicas y esta carta puede ayudar a algunos de esos puntos. Visalacia jamás ha sido una mala carta, tampoco espectacular, es solo necesaria, y se nota mucho en los números. Su otro monstruo de Link es el nuevo elemento, este es el Neptavis de Royal Mermaid. Es un monstruo de Link 3 de tipo Sea Serpent que pide dos o más monstruos, incluyendo un monstruo de los tipos del tema. Esto le hace relativamente flexible y hasta una carta a usar para otros temas. El oponente no puede seleccionar monstruos de agua a los que esta carta apunta. Este tipo de protecciones siempre hemos visto que resultan potentes, lo que sería muy fácil de solucionar con algo como Infinite Impermanence, ahora requeriría dos copias o simplemente que tengamos esta protección. Si uno o varios monstruos de agua son enviados al cementerio para activar un efecto de carta, permite tomar una magia de equipo Abyss desde nuestro deco cementerio y le añadimos a nuestra mano o se le equipamos a esta carta. Esto, junto con Abyss Megalo, es otro efecto para poder utilizar específicamente las cartas de equipo Abyss. Esto le permite usarlas más o poder llegar a ellas con más altura. Incluso, la flexibilidad de poder añadir o equipar directamente daría para aprovechar estos efectos al máximo, sea que lo hacemos en nuestro turno o para el del oponente. Incluso, el costo puede ser por básicamente cualquier cosa. A diferencia de otras cartas que deben ser por monstruos de agua, este solo pide que sea por costo, haciéndolo increíblemente simple de activar. Y por último, si en posesión de su dueño es destruida por carta del rival, añadimos un monstruo Mermaid o Atlantean del deck a la mano. Esto es un valor mucho más directo que necesitaba el deck, sea por tener más formas de enviar piezas al cementerio, el tener más valor de acomodar monstruos en campo y más, es una adición increíble para el deck. Esta siempre aparece, solo que por el alto requerimiento solamente es a una copia. Para las magias, primero tenemos el Turmoil of Cien Flames. Este es técnicamente una carta del arquetipo o que también puede ser para otros temas hasta del tema rival de fuego. Activamos un efecto, esto es, descartar un monstruo de agua al cementerio y seleccionamos una carta boca arriba del oponente para destruirla o destruir un monstruo de fuego en nuestra mano para robar una carta. Esto tendría sinergia con los atributos naturales. No obstante, no es muy usada porque si bien, si no se ayuda con los costos y jugar contra el rival, es difícil justificar perder un costo con algo que lo usaría mejor como avistius. Su otro efecto es que si el oponente controla un monstruo, la podemos remover de cementerio para seleccionar un monstruo de fuego o agua de nivel 7 u 8 en cementerio para invocarlo de forma especial. Esta es una buena forma de extender, pero por cómo juegan los decks y por los monstruos naturales es más un efecto para los decks de fuego que para los de agua. Es un recurso interesante pero que no tiene lugar en el deck. El deck solamente cuenta con una Quick Play siendo la Call of the Atlanteans. Seleccionamos tres monstruos de nivel 3 o inferior si serpente en nuestro cementerio y los invocamos a los tres, pero no podemos invocar de forma especial otros monstruos del turno que le activamos. Para su creación no estaba nada mal. Hoy en día con las posibilidades y lo que podemos acomodar es difícil de usar, mucho menos porque no se puede buscar, tampoco se utiliza. Luego tenemos tres equipos, todos comparten los siguientes efectos. Solo se lo podemos equipar a un monstruo Mermail, da cierto incremento de ataque y que cuando un efecto de tipo de carta es activado en el lado del campo del oponente resuelve, negamos el efecto y luego enviamos esta carta al cementerio. Esto es un efecto obligatorio, por lo que no podemos decidir para qué carta usaremos esto, pero a cambio se niega en resolución, por lo que incluso puede negar cartas que de otra forma no habría mucho de con qué combatir. De estas, Avis Scale of Cetus da 800 de ataque y es para las trampas, Avis Scale of the Kraken da 400 puntos de ataque y es para efectos de monstruo y por último Avis Scale of the Mizuchi también da 800 puntos de ataque y es para magias. La más utilizada es Kraken contra monstruos, seguido de Scale contra magias. No obstante, dependiendo del formato y considerando que Avis Megalo y Royal Mermail pueden añadirlas a la mano o hasta equiparlas de un momento a otro, es el como las utilizaríamos. Así que dependerá mucho de esto, no solo para decidir cuál es y a qué número llevar, sino también que acaba repercutiendo en el número de Avis Megalo. También tienen otra carta nueva de este tipo que es la Avis Sting of Triaina, que invocamos de forma especial un monstruo atlanteano o Mermail desde nuestra mano o Cementerio y si lo hacemos le equipamos esta carta. Si fuera a ser destruido, enviamos esta carta al Cementerio en su lugar y también se puede remover de Cementerio para seleccionar tres monstruos de los tipos del tema de nuestro Cementerio para revolverlos de vuelta al deck. Esto da un nuevo alcance para este tipo de carta, lo que antes era solo ganar ataque y tener una negación que no es menor, no sirvió en mucho para sumar potencia al turno y esta si lo logra. Tener una extensión, protección y hasta reciclaje es algo que el deck no tenía previamente y si bien solo podríamos hacerlo una vez y sería con muy pocas cartas, es mucho mejor a no tener la posibilidad. Esta de forma consistente se ha visto al menos a una copia. Para las trampas, primero para las normales Avis Scorn, seleccionamos un Mermail que controlamos para que gane mil puntos de ataque hasta la fase final y cuando estando boca abajo es enviada al Cementerio seleccionamos un monstruo que el oponente controla para enviarla al Cementerio. Nunca fue un efecto muy útil y requería acción de la oponente. Avis Scorn, seleccionamos tres monstruos Mermail en nuestro Cementerio, los invocamos en modo de defensa boca arriba, sus efectos son negados, no pueden declarar ataques y son destruidos en la fase final, pensada como una forma de tener una barrera aunque sin mucho valor. Avis Scorn, enviamos un Umi boca arriba que controlamos al Cementerio para enviar todas las magias y trampas del campo al Cementerio. Esta es una remoción interesante y que incluso unifica los temas de Mermail atantean con Umi, pero no hay buenas formas de aprovechar el campo en el deck. Y por último, Lapis Sphere, que esta es una trampa continua. Invocamos un Mermail desde el deck, sus efectos son negados, no podemos activar magias y cuando esta carta deja el campo, destruimos ese monstruo y destruimos también esta carta durante la fase final del oponente después de su activación. Esta parece sorprendente, pero era una increíble forma de poder obtener recursos no importa qué. La idea era poder invocar algo desde el Cementerio para generar ventaja y sea que se va por acción del oponente o por el mismo efecto que nos permitiera obtener recursos. Esta fue muy problemática en OCG al punto de que incluso estuvo limitada. Sigue teniendo el mismo valor, pero ni de lejos es la carta útil o una que siquiera se recomienda utilizar, por ello tampoco aparece. Para el plan de juego la estrategia quiere utilizar la mayor cantidad de efectos de monstruos de agua para obtener los campos más potentes, sea que vamos primero o segundo. Idóneamente querríamos invocar a los Mermail y utilizar a los Atlantean para mitigar los costos y obtener ventaja masiva. Yendo primero, entre elementos naturales de los cuales es capaz el deck como invocar a abisgallos, dejar múltiples piezas a beast de equipo e incluso tener una configuración entre mano, campo y cementerio para mandar piezas a cementerio e idóneamente enviar algo como Marksman o Heavy Infantry para meternos con el juego del oponente, la protección que nos da Royal Mermaid y muchos más. Y si vamos segundo, utilizar todos los recursos y orientarnos mucho más a la batalla o efectos para deshacer el campo del oponente como de Poseidra a Beast, los ya mencionados Marksman y Heavy Infantry para poder deshacer el campo rival. Esto sin considerar las capacidades del deck de utilizar muchas otras cartas populares del atributo de agua o explotar ciertos efectos para que sean mejores como perseguir la mano del oponente. La suma de todos estos y algunas otras cartas de poder es lo que nos dará la mayoría de victorias contra los decks del oponente. Para las ventajas, muchos de los efectos de este deck no son una vez por turno. Esto no sería impresionante si solamente fueran los efectos que se meten con el rival, pero también los son efectos que nos generan ventaja. El claro ejemplo es Dragoons. El deck busca absolutamente todo. Lo más impresionante de esto es que, dependiendo cuál sea el elemento que buscamos usar, podemos no solo buscarlo con varias cartas del deck, podemos hacerlo hasta varias veces por turno, lo que le permite, a diferencia de muchas otras estrategias, usarlo con la máxima potencia posible. Las restricciones son en realidad muy laxas. Pedir solamente invocar monstruos de agua del extra deck deja por completo lo que se puede obtener de main deck e incluso el extra deck sigue permitiendo usar opciones interesantes y potentes. La potencia de sus combos es inaudita y depende de construcción, pero el deck es capaz de dejar combos sencillos de unas 3 o 4 interrupciones, pero se puede también llegar a puntos ridículos de tener más interacciones entre mano, campo y cementerio que el oponente de cartas para jugar. Es un deck excesivamente rápido. No es difícil ver más de la mitad de las cartas del deck en un solo turno. Su capacidad de combo puede ir desde iniciar con una carta específica hasta usar múltiples, por lo que nunca se queda sin jugar. Y también, la potencia de los combos varía mucho. Esto le da flexibilidad para poder jugar sobre ciertos oponentes, formatos, momentos y mucho más. Es un deck bastante consistente, lo que antes hubiera sido un problema para jugar usar, ahora entre tantos recursos como Neptavis, Dragoons, Abyss Rhyne o Bodyguards, es muy difícil que no se pueda jugar. Esto incluso sobre interrupciones del oponente. Hay múltiples puntos del turno en el cual se pueden hacer bloqueo de cadenas, permitiéndole que los mejores efectos pasen no importa qué. Su capacidad de terminar los juegos mejoró y ahora es muy decente. Lo que antes le costaba un tanto de trabajo por cómo acomodaba los recursos o dependiendo mucho de cuántas cartas específicas teníamos para hacer más daño, ahora la mayoría de combos acaban con daño letal. En muchos juegos puede no depender del extra deck, esto le ayuda mucho a resolver problemas o a jugar juegos complejos. No es dependiente a la invocación normal, técnicamente jamás lo ha sido, pero con el nuevo soporte muchas cartas nos ayudan a jugar no importa qué y sobre todo sin depender de tener o usar muchos recursos de mano. La versatilidad que puede alcanzar el deck es inaudita, esto es solo considerando propios efectos temáticos, pero si extendemos esto a complementos que puede y debe de llevar, esto solamente lo hace mejor. Se mete con la mano del oponente, lo que si bien es costoso o dependiente a versión, ya le da información de que juega al rival o incluso puede mermar y ahogar muchos recursos antes de tiempo. De forma poco convencional tiene negadores, incluso múltiples, estos pueden provocarse fácilmente, pero le ponen mucha mejor posición que muchos otros decks. Y por último, es un deck con tantas formas de usarse, construirse y llevarse que si bien habrá combos que apelan a la eficiencia, será difícil que no puedan jugar no importa qué, haciéndola una opción increíble y sobre todo muy entretenida. Para las desventajas, si por alguna razón no se puede generar cementerio, el deck no funciona. Y esto no es como que no pueda despegar o hacer jugadas o combos, el deck no puede ni activar su primer efecto, así que si no se puede generar cementerio es uno de los peores decks que existen. Para que el deck pueda funcionar de forma correcta y como se espera y piensa, se deben de tener los elementos correctos, esto es, tener a los mermail para poder activar y tirar cartas, así como los atlantean para poder mitigar los costos. En caso de que uno de estos dos elementos no esté o esté ausente por alguna razón, solamente van a ser jugadas con una buena potencia, pero que también son jugadas muy costosas. El deck busca tanto que se pueda hacer vulnerable a interrupciones, algo que no lo permita o lo castigue le afecta mucho. Es un deck tan rápido que se queda sin recursos muy rápido. El primer turno del deck no importa si va primero o segundo, es muy explosivo, pero para los turnos siguientes o no tiene la potencia que se vio en el primer turno o directamente no puede jugar. Técnicamente tiene un límite de ataque bajo, esto es muy complejo de decir un número considerando que tenemos tres cartas de equipo para esto y hasta algo como a Visalacia para mejorarlo, pero no tienen un efecto o forma directa de poder obtener más ataque y pasar encima de monstruos grandes, por lo que podría llegar a ser problemático si se enfrenta a un deck de estadísticas considerablemente altas. Es muy dependiente a sus mejores cartas, si por alguna razón no vemos algo como Dragoons, el deck no funciona bien. El deck no tiene acceso a reciclaje, esto mejoró con el soporte gracias a efectos como de Poseidra, Vis o de Abyss Sting, pero esto es sin circunstancias idóneas o para pocas cartas, así que si bien si le ayuda no es muy relevante. A pesar de la existencia de Heavy Infantry y Marksman para resolver problemas muy rápido, son elementos que no son muy utilizados ni a muchas copias o a veces en absoluto, así que aun cuando existe la opción en el deck es difícil que puedan resolver problemas rápido. Efectos que modifican tipos y o atributos en campo y o cementerio le afectan mucho, esto dependerá mucho sobre qué cartas está considerando usar, pero le provoca que muchas jugadas estén desactivadas. Realiza tantas búsquedas que da demasiada información al oponente. No es difícil que al final del combo, aun cuando los campos sean espectaculares, el rival tenga conocimiento de absolutamente todo lo que puede y quiera hacer el deck, ayudándole a manejar mejor los juegos contra esta estrategia. Y por último, debido a que el deck tiene mucha profundidad, potencia y versiones, puede ser tanto una opción muy compleja para usar y también se pueden sentir como juegos en solitario. Muy rápido se verá si va a ser un juego que una vez agotados los recursos vamos a poder y hacer combo hasta ganar y yendo primero esto es básicamente lo mismo, por lo que puede llegar a ser bastante aburrido y tedioso para muchos jugadores. Vamos a revisar algunos motores, arquetipos y cartas de complemento para poder llevar con la estrategia. Primero para los arquetipos, una estrategia que tiene sinergia perfecta y que no está muy explorada en realidad son las cartas Deep Sea. Estos son efectos que piden costos de monstruos de agua para poder tener cierta acción y la gran mayoría involucra el estar viendo la mano del oponente. Estas son cartas de tipo tech que se utilizan en estrategias de agua para poder ver la mano del oponente y saber cómo se quiere jugar, a veces incluso para poder quitar algún recurso. Pero para lo que es la porción Atlantean del deck, con esto podemos ver la mano, quitar algo incómodo y tener toda la certeza de que podemos jugar. Y considerando todas las opciones que tenemos, vamos a poder dejar justamente el campo para poder vencer al oponente. Hay algunos otros elementos que incluso nos pueden ayudar como Deep Sea Diva, que en invocación normal invoca un monstruo Sea Serpent de nivel 3 o inferior y con esto podemos estar yendo a Poneptavis e incluso tenemos buscadores para las mismas como Deep Sea Area. Estas son cartas que se recomiendan muchísimo sobre todo para poder hacer los juegos más seguros, no más potentes, ya que la estrategia tiene potencia de sobra para poder ganar cualquier juego. Esto incluso se extiende si solamente quieren utilizar las opciones de Main Deck o las opciones de Extra Deck en las cuales incluso sus monstruos principales son Monstruos Tuner. Una estrategia que mejoró muchísimo incluso en el mismo set principal es la estrategia de Shark. Sea a través de uno o múltiples recursos, sea que lo hacen de forma natural utilizando los nombres Mermel, Atlantean o que quieren utilizar algunas otras cartas, el hecho de que puedan estar yendo por invocaciones de rangos más bajos pero con los mismos atributos y que puedan estar potenciando el plan de juego acaba siendo bastante atractivo. La temática de Shark tiene su video de revisión de análisis en el cual pueden estar revisando cuáles serían las mejores opciones para poder usar y mejorar. Otro tema interesante son las cartas Ice Barrier. Estas tienen la sinergia por el tipo y hay algunas cartas que podemos aprovechar como Revealier que pide costo para poder estar invocando desde el deck podemos mitigar esto fácilmente. Mirror Magic a pesar de que pone la restricción a solamente poder invocar por Synchro las opciones de Ice Barrier son bastante potentes sea que están haciendo combos muy básicos que utilizan opciones un tanto genéricas o alcanzar combos más específicos para poder ir por las cartas principales del deck como Brionac, Trishula o incluso Lancea para poder tener muchos más recursos. Sea que están pensando en utilizar las cartas Shark o no otro conjunto de cartas impresionantes son las cartas Armor Deck Sea. Estas también están explicadas brevemente en el video más reciente de Shark pero les podría dar muchísima potencia sobre todo para poder tener interacciones que el deck de Mermel Atlantean no tiene como al poder tener más capacidades de batalla el poder estar robando algo o incluso para poder estar aprovechando ciertos recursos como el XI y hasta quitarlos como costo. Esto es algo que Dragoons puede aprovechar de increíble forma. De nuevo el tema de Shark cuenta con su video de análisis. Tendría que ser específicamente a través de Abyss Strong pero las cartas de Umi también podrían ser buenos complementos. Esto puede ser el Umi Base a Legendary Ocean o alguna de las cartas que recientemente vimos con el nuevo soporte para poderlo mejorar. También vale la pena echarles un vistazo a dichas cartas y también cuentan con su video de análisis. Las cartas Ice Hade no acaban siendo malas opciones. La mejor en general acaba siendo la Ice Hade Run a Jirin para poder estar yendo por jugadas de sincro de nivel 10. Esto podría ser desde unas de las mencionadas como Dice Burrier algo más genérico y temático como la Jimmy Raijirin o incluso monstruos de increíble potencia como Chen Ying de Sword Soul. Pero sea que tenemos el buscador Cradle o que utilizan ciertas cartas de tipo tech no está nada mal. Y por último el uso de las cartas Fishborg para poder tener extensiones de una forma a otra. Harpunir que acaba siendo una extensión de nivel 4 esto ayudaría mucho para ciertas jugadas o incluso Launcher para poder tener más extensiones. Para cartas en solitario una carta que tiene una sinergia perfecta con el deck es Mule Inglesi The Elemental Lord. Esta se invoca teniendo exactamente 5 monstruos de agua en cementerio. En invocación especial permite descartarle 2 cartas de la mano del oponente al cementerio pero si se va de campo perdemos la siguiente fase de batalla. El tema con Mule Inglesi es que se puede buscar de forma muy fácil con Dragoons y gracias al efecto de Bodyguards podemos convertirlo en un monstruo de nivel 7 y por cómo funciona la mecánica de XI podemos ponerlo como material y esta carta nunca dejó el campo. Así que no estaríamos perdiendo la fase de batalla estarnos metiendo con la mano del oponente acaba siendo muy nocivo y acaba siendo un efecto excelente. Una carta que fue semilimitada en la lista más reciente tenemos a Tidal esta permitiría estar utilizando costos el estar removiendo el tirar cartas al cementerio todo en esta carta tiene ventaja incluso acaba teniendo tanto valor y es tan útil que pueden emparejarlo con stream para que puedan estarla viendo más. Otna carta próxima a llegar que es Heria de Water Channeler que esta permite buscar monstruos de nivel superior a lo que acabamos enviando desafortunadamente es poco lo que podemos estar aprovechando esta carta pero para poder tener más consistencia o el estar buscando los monstruos que si bien son más costosos nos van a permitir seguir jugando acabaría siendo muy buena opción Crystal Girl que puede servir como una extensión el Beautonifull Princess en caso de que se estén enfocando en algún complemento o en alguno de los Mermail de nivel 4 Lapiz Dragon que cuando es agregado se puede invocar de forma especial de nuevo lo podemos estar haciendo con Dragoons algunas extensiones naturales como lo puede ser Silent Angler Silent Seen Eto que este incluso nos puede dar reciclaje o incluso algo como la barrera de agua que esta se puede estar acomodando o incluso con la pura invocación normal y con algunos otros complementos podríamos protegerla lo suficiente para poder jugar pueden incluso explorar algunos otros motores que han perdido mucha potencia o si es que necesitan algo muy específico como Gen X Undyne para poder enviar cualquier monstruo de agua al cementerio para luego estar añadiendo un Gen X Controller de nuevo esto acaba siendo el costo por lo que se puede aprovechar muy bien para el uso de las Hunt Traps realmente no hay alguna que se puede estar recomendando una sobre la otra solo tengan en mente que Mermail Atlantean en realidad es un deck que quiere estar yendo segundo así podemos utilizar al máximo algunas opciones potentes como Marksman o Heavy Infantry por lo cual algunas opciones como Fugaros o incluso Dominos Impulse serían bastante interesantes para cartas de magia el deck necesita cartas de poder para poder estar comenzando los turnos o para poder ser más potente por lo cual Triple Tactic Talents para poder utilizar uno de los tres increíbles efectos Provident Droplet para poder estar desactivando lo que sea que tenga el oponente Lightning Storm o Harpys Fire Duster para simplificar magias y trampas y luego jugar en paz si bien el deck puede jugar cómodamente contra interrupciones no está nada mal tener algunas opciones contra ello como Cold Body Grade o Crossout Designator desafortunadamente fue golpeada en la lista más reciente pero ciertas versiones no se enfocan tanto en utilizar el extra deck fuera de dos o tres nombres y Photo Prosperity sería una excelente opción para poder excavar por recursos One for One es una carta que tienen que llevar ya que ésta invoca la mejor carta del deck que es el Neptavis incluso si el oponente se llegara a meter con la invocación normal o con su primera extensión esto les permitiría seguir jugando y algunos elementos para poder aprovechar las cartas de atributo de agua como Murray of Greed o Murray of Avaris para algunas cartas de trampa tenemos Virtustream que seleccionamos un monstruo de tipo Fish, Sea Serpent o Aqua que controlamos y dos cartas que el oponente controla para destruirlas siempre vamos a estar teniendo estas cartas ésta se puede acabar buscando algo como el espíritu al Water Art Aoi para poder tributar un monstruo ver la mano del oponente de nuevo esto es tributo por lo cual podemos estar sacando ventaja el White Howling para trabar las magias del oponente o incluso Ghost & Match porque la estrategia es de mono atributo así que no es una carta que nos puede acabar estorbando para el extra deck ya mencionamos algunas de las opciones si bien el deck no se enfoca a invocaciones de Sincro siempre y cuando podemos estar añadiendo uno o dos tuners y tengamos cierta versatilidad podemos estarlas aprovechando ya mencionamos algunas de las opciones más populares pero considerando que tenemos usualmente la restricción a solamente invocar monstruos de agua vale la pena revisar otras opciones como Tatsunoko el Emancipator Rising Dragite para la negación de Magia o Trampa o el White Hour a Whale para destruir todos los monstruos en ataque del rival para opciones de XIV primero tenemos a la Virtu Dragon este se hace con dos monstruos de nivel 3 tenemos muchos monstruos de nivel 3 sea porque los usamos de forma natural porque son los niveles que nos puede estar trayendo el Poseidra Beast este incluso nos puede acabar buscando al Virtustream otras opciones de rangos 4, 5, 6, 7 va a depender mucho de cuáles estén usados una carta que en definitiva tienen que llevar porque sostiene mucho lo que pueda ser el deck es el Bahamut Shark es increíblemente simple el poder estar invocando este y por extensión a todo lo que le usan para poder tener una negación y poder jugar en paz lo impresionante de este deck es que puede invocarlo muy rápido en el turno para poder estar jugando seguros sobre algo como Nibiru o dependiendo de cuáles sean los combos como lo estén manejando no sería difícil el poder estar invocando múltiples de estos para poder tener mucha más potencia y sobre esta misma línea algunos monstruos de XIV que puedan utilizar en el mismo turno o para posteriores dependiendo mucho de cuáles sean las restricciones que tenemos como Zeus, Typhoon o el mismo Utopic Dracofuture para monstruos de Link la única carta recomendable acaba siendo la Marincess Coral Animon esta sería una forma muy simple de poder utilizar dos cuerpos generar un tercero por el efecto de Coral Animon y con esto van a llegar por el Royal Mermil que tiene un efecto que es bastante bueno también y muy similar a lo que hace la estrategia de Marincess el uso del Warsea Dragon Cialantis para poder deshacer el campo del rival y si no acaba siendo el caso monstruos genéricos para resolver problemas solo tengan en consideración las restricciones que nos podemos poner como la Spilly Knight Monstruos Nightmare o incluso algo interesante como Bujinkia Hashima para poder meternos contra magias y trampas rápido de nuevo estos son solamente algunos de los complementos que podemos llevar la única restricción severa es a invocar monstruos de atributo de agua desde el extra deck pero básicamente todo lo demás que puedan imaginar y quieran usar son cartas que se pueden llevar con el deck para notas y comentarios finales en básicamente los últimos 10 años es muy poco lo que se les ha entregado de soporte directo a Mermel Atlantean y en muchas ocasiones este deck ha mejorado mucho más porque puede utilizar casi cualquier carta de atributo de agua en algunos puntos encontrando algunos aliados muy afortunados como Bahamut Shark para poder invocar al Toro Leosom y que podamos estar jugando en paz algunas cartas de increíble poder como Moolinglesia para poder meternos con la mano del oponente y algunas otras cartas que pueden utilizar de forma natural o que pueden utilizar para poder estar conllevando el formato y que esta estrategia pueda ser mejor pero en sí lo que acabó sucediendo con este híbrido con estas dos estrategias es que se quedó atrás por la virtud del tiempo sin cartas de soporte directo y considerando el nivel de poder de las estrategias que hemos visto para cada año y como estas se hacen mucho mejores más agresivas más resistentes y básicamente más todo es la razón de por qué el deck se quedó tan atrás es aquí donde entran las cartas de soporte de Rage of the Beast y lo efectivas que acaban siendo no son cartas con un nivel de poder impresionante no se está dando un nuevo Dragoons un nuevo Neptavis que son básicamente el combo de una carta de la estrategia y la carta que puede mitigar los combos y que le hace un deck tan espectacular pero lo poco que le acaba dando acaba siendo esas conexiones o le acaba atrayendo al juego de esta era lo que acaba siendo impresionante considerando que se dieron muy pocas cartas y en general que muchos jugadores creían que se necesitaban más elementos para hacer que el juego de Mermel Atlantan se sintiera de hoy en día esto nos acaba recordando increíbles olas de soporte que hemos visto en años recientes para estrategias como Denatoria o de Melodius lo entregado para cada una de las estrategias no acaba siendo espectacular se basan mucho más en lo que hacían las cartas anteriores pero si no hubieran tenido una buena base las nuevas cartas de soporte hubieran tenido que ser una locura para que se sintieran como decks funcionales y no acaba siendo el caso las cartas espectaculares son las que ya teníamos previamente estas simplemente hacen que el juego se sienta mucho más actual debido a la complejidad de la estrategia no es para cualquier jugador esta estrategia exige un dominio por completo conocer el formato cuáles son las formas de jugar sobre interrupciones no obstante cuando se juntan un buen piloto y una buena construcción los resultados son simplemente espectaculares la estrategia tiene tanta potencia en sus propias cartas y cartas que puede utilizar de complemento que puede estar generando muchas más interacciones más efectos que lo que puede tener el oponente de cartas en mano acaban siendo campos tan potentes que si pasan interrumpido es casi imposible estar venciendo esta estrategia se necesitarían cartas muy específicas como lava golem sphere mode doble evenly match combinaciones de cartas que simplemente son irreales de poder estar enfrentando y aun cuando la estrategia no acabe logrando los combos espectaculares la mayoría de sus combos pueden estar dejando dos o tres interacciones esto la mayoría del tiempo acaba siendo suficiente para poder estar ganando el duelo lo que lo consolida como una de las estrategias de atributo de agua más potentes y más flexibles que existen la gran problemática de esta estrategia que tenía hace 10 años y que este nuevo soporte todavía conlleva por el diseño de cómo funcionan las cartas es que si no tenemos la capacidad de poder generar cementerio el deck simplemente no funciona le pasó en su momento de entrega había ciertas cartas que no dejaban generar cementerio ciertas cartas un tanto más genéricas que lo acababan frenando con el paso del tiempo hemos visto cartas que han aparecido se han ido prohibidas que han quedado un poco atrás cartas que han sido liberadas y en general esta acaba siendo la gran problemática de esta estrategia pero para los formatos o juegos en los que esto no acabe siendo una condición es simplemente espectacular la potencia y el nivel de poder que puede entregar por último esta estrategia apareció originalmente o se pudo consolidar a través de soporte en un set principal pero específicamente a través de un structure deck y muchos jugadores estaban esperando que el structure deck tuviera una versión nueva un reestructurado como lo hemos visto en múltiples puntos del juego la entrega de este soporte si bien no lo acaba cancelando o no acaba dando la garantía de que esto no va a suceder ya tuvimos en el pasado un paralelo con la estrategia de caos que se le dio soporte a través de sets principales y el structure deck nunca llegó por lo cual muy seguramente esto es lo que va a acabar pasando para la estrategia de agua de mermaid atlantean pero lo importante de estar mencionando esto es que para la estrategia de caos las primeras cartas de soporte fueron bastante buenas pero la segunda ola de soporte fue lo que lo hizo espectacular así que no sería difícil que las mejores cartas para mermaid atlantean las estuviéramos viendo para el siguiente set principal supreme darkness no tenemos ninguna garantía de que esto pudiera llegar a suceder e incluso si estas son las únicas cartas que va a recibir ya se siente como un deck actual ya se siente como una estrategia demasiado competente así que va a acabar siendo responsabilidad de los jugadores de poderlo utilizar optimizar y poder estar llevando este a la cima del juego si les gustan los decks de atributo de agua orientados a la invocación de link o de exí con un impresionante abanico de opciones a utilizar sean las propias cartas temáticas o cartas genéricas de ciertos tipos atributos que pueden llevar un deck que exige un dominio por completo de todas las interacciones todas las formas en que se puede estar llevando un juego pero sobre todo una estrategia con uno de los potenciales más altos tanto para lo que puede estar haciendo hoy en día para los campos que puede presentar y que a futuro pueda aparecer una o varias cartas que modifiquen su construcción y poder estar alcanzando nuevos horizontes son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Mermel Atlantean de forma adicional si ya tienen alguna estrategia de atributo de agua que siempre y cuando no se ponga alguna restricción mayor como de un tipo entonces Mermel Atlantean es una estrategia que tienen que estar revisando acaba siendo impresionante cuánto pueden acabar utilizando otras estrategias como Dice Barrier de Shark de Sea Armor así que si ya tienen otro tipo de estrategia revisen estas se podrían sorprender de cómo pueden saltar a esta nueva estrategia y como ya tienen conocimiento previo de otros arquetipos cómo pueden complementarlo que otros alcances pueden llegar a tener desafortunadamente las cartas principales alrededor de esta estrategia nunca han tenido una reimpresión importante una reimpresión para hacerlas más accesibles a básicamente todo el mundo se tiene que estar buscando la structure deck o las cartas en solitario que son bastante costosas tampoco tenemos idea de en qué rareza van a estar llegando las nuevas cartas de soporte pero ya que la estrategia no ha tenido un juego competitivo al menos por la parte de UCG entonces tendría que estar llegando en rareza un tanto más baja pero si es un tanto desafortunado que es un poco más costoso de lo que debería Mermel Atlantean es directamente la estrategia de atributo de agua más potente que tenemos en el juego es increíble cuánto puede lograr en solitario los complementos que se pueden utilizar sea a través de una o dos cartas sea orientarlo a utilizar algunos otros híbridos algunos otros arquetipos es el que tiene la potencia más alta que más opciones puede llevar y quitando la problemática del cementerio básicamente todos los juegos los puede estar llevando de una forma u otra así que sobran los motivos para echarle un vistazo a la estrategia sea para que lo puedan probar y que conozcan cómo funciona cómo tienen que llevar los juegos contra este o incluso que esté encontrándose que este es el siguiente deck para ustedes también vale la pena recordar de nuevo que fue un structure deck de hace 10 años por lo cual hay mucha gente que todavía tiene estas cartas o que lo recuerda con mucho recelo hay una muy buena razón por la cual tantos jugadores se dedican a esta estrategia y tiene tanto potencial así que sea que se acaba siendo importante o no por la historia que tiene en el juego o por cualquier otro motivo esta es una estrategia que van a querer conocer no importa qué pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Mermel Atlantean les gusta no les gusta consideran que todavía le van a dar más cartas qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro si lo usan o han usado cómo lo usan su propia construcción y si su falta información importante para complementar este video no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales así como en el segundo canal de transmisiones y si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente